Más versador Sí, sí, así me dieron que se llamaba Creo que tiene hasta una finca por todo lo alto ¿Y cómo es que se llamaba Más versador? Bueno, como se llame El problema es que se arrece Hay que subirla para allá arriba ¿Tú sabes montar caballo? No, no sabes montar un penco viejo No, resulta que ahora soy vaquero Esa es la casa ¿Quiénes vienen y aquí? ¿Qué pasa compay? Que me conteste O es que ya nosotros no hablamos Bueno, ya usted lo sabe Esa es la casa de Jesús Guerra Las dos hijas mayores se celebran con dos oficiales ¿Quiénes somos? El mismo Peñate Y Morgado es el hombre de la otra ¿Y Tel Molinari? Ese junto con los guardias Vigila mientras ellos ¿Y qué otra cosa? ¿Usted sabe cómo son ellos? Tienen por aquí su gente Sí, sus huatacas y sus chivatos ¿Y a qué hora vienen? ¿Quiénes? Caballero ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿A quién te han matado a ti, Higüeyunio? Esos que juntos andan Morgado Fontanela Tel Molinari Y hasta el mismo Peñate Son unos asesinos Y como a los animales ponzoñosos No se les puede quitar los ojos de encima Ese es tu asunto Si hay que dar candela Ya entonces ese no es tu asunto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!